Hace unos días que venimos a pararnos aquí en este escenario cuando estaba vacío me preguntaba por qué Dios me había puesto aquí y muchas gracias han pasado muchos días y me voy a dormir pensando qué voy a decirles aquí qué tengo, qué se supone, qué tengo que hacer estoy haciendo lo que quiero, estoy tocando, estoy sintiendo mucha dicha, mucha gratitud es gratitud lo que me invade profundamente el que ustedes me permiten a mí, todos juntos realizarme como ser humano, como espíritu el día de hoy haciendo recuento de todo lo que soy como ser humano, de todo lo que soy como carne y hueso quisiera hablar mucho acerca de esto pero en realidad les voy a cantar una canción que hice apenas hace unos días y esta canción se llama afortunado voy a intentar, voy a intentar hacerlo pristinamente les pido perdón por si tengo que parar les pido que pongan atención a la letra porque es lo más importante que es lo más importante y otra vez huyendo de mi desastre pues volví a romper los platos no sé por qué me pasa a mí supongo que esta es mi forma de crecer juntar pedazos y de las cosas que se rompen tú siempre me las preparas con tu amor ese talento de salvarnos cuando estamos ciegos rotos de dolor hola mamá soy otra vez te escribo sentado en la oscuridad de este cuarto me quiero esconder detrás de ti me quiero esconder detrás de ti y que hagas huir a lo que me hace mal calmarme un rato a veces soy tan descuidado que simplemente soy yo quien se hace mal y soy tan afortunado que siempre me des otra oportunidad perdóname por los desvelos que te doy por tantas veces no debo saber en qué día estoy perdóname si aprendo lento a ser mejor si cada vez que fallo el mundo se derrumba en mi interior hola mamá soy otra vez haciéndote una canción para cantar cuánto te amo que cuando nadie creía en mí tú nunca me dejaste de apoyar en los fracasos que sepas que si he ganado has sido tú quien me enseñó a ganar que soy tan afortunado que me hayas tocado a tú como mamá porque soy tan afortunado que me hayas tocado tú como mamá que si me hayas tocado ¿por qué no mentes no mentes? no mentes o mentes o mentes o mentes no mentes